Música Música Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Firmes estamos en la fe Ninguna condenación Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que viven conforme al Espíritu El Santo Espíritu Gloria al Señor Gloria al Señor El Santo Espíritu El Santo Espíritu El Santo Espíritu El Santo Espíritu Música Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Cristo Firmes estamos en la fe Ninguna condenación Ninguna condenación Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Hay para los que están en Cristo Jesús El Santo Espíritu El Santo Espíritu El Santo Espíritu Pero воbbles El Santo Espíritu Penso Por medio de nuestro Señor 피rán Il Santo Espíritu El 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 Santo Espíritu Ninguna condenación hay En el Espíritu De Dios De Dios